hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar qué rico que me acompañan porque en el día de hoy como ven quiero decorar la habitación los que me conocen aquí en mi canal de blogs sandy fercho blogs saben que esta área no la decoro desde el año pasado la tengo un poquitito abandonada pero en el día de hoy quiero decorarla así como moderna pero a la vez fresca con muchas plantas así es de que apóyame con tu like con tu comentario y también con tu suscripción si no lo has hecho vamos a comenzar bueno amigos así es que tengo mi habitación actualmente con una pequeña salita que es muy buena idea por si tú lo quieres hacer así pero ahora quiero mover los muebles voy a sacar estas sillas igualmente que la mesita lo tuve así por el último año y quiero darle un nuevo look a la habitación también moveré la cajonera la pondré debajo del televisor y a mí me gusta ponerle por debajo de esas almohadillitas como de fieltro porque de esta manera resbalan súper fácil los muebles cada semana que cambio las sábanas me encanta usar este aerosol que es de la marca laizol porque mata los virus y bacterias como un 99.9% como los ácaros y todo esto y tiene un aroma bien rica últimamente creo que tienen otro olor también también le pondré sus sabanitas limpias cuéntenme aquí en el canal cada cuánto ustedes cambian sus sábanas yo lo hago cada semana y el cubre cama si cada dos meses más o menos porque pues no lo tocamos en sí el cuerpo de todas maneras quiero enseñarles esto que esto es de temo y este es un duvet el duvet es como una bolsita una cubierta para que tú pongas tu edredón tu plumón tu cubre cama y de esta manera es mucho más fácil para poder tener limpio el edredón y no estarlo lavando tanto este me encantó porque es así con la terminación como marmoleada lo único que viene pues un poquitito arrugado este lo ordené el año pasado junto con el azul oscuro pero no lo había estrenado y es súper fácil trae una cremallera en la parte de abajo y ya tú metes el edredón allí me encantan los duvets porque de esta manera se mantiene más limpio ya solamente tú quitas el duvet lo lavas y puedes volver a poner el edredón y este especialmente me pareció súper elegante muy bonito porque tiene esos toques en color dorado pero allí en la página ustedes pueden encontrar en satín pueden encontrar en plateado en otros diferentes diseños y colores y la tela está muy suavecita nada áspera viene con sus fundas igual de la misma tela para que quede completo el set pero de todas maneras yo quiero ponerle unos cojines en color dorado en la parte del frente me gustan así los cojines grandes para que le dé el toque un poquitito más elegante esto los hicimos aquí en el canal que son unas fundas sin cremallera ahora vamos a continuar con la decoración en las mesitas de noche lo único que voy a correr la lámpara la tenía en el medio la voy a correr para el lado derecho y voy a poner allí un jarrón en color blanco con unas hojas que se llaman las costillas de adán o abalazo en el medio de la en la mesa quiero poner este carrito que es todo en metal en color negro y dorado me parece que lo compré en TJ Maxx o Ross en la otra mesita pondré este jarrón también en color blanco pero pues otro tamaño y otro diseño también con unas hojitas de abalazo pero a este le puse también unos helechos para que me rellenara el jarrón y en el medio voy a poner esto que esto es una base para jarrones o sino para velas este lo hicimos aquí en el canal con palitos de bambú y un espejo redondo los palitos de bambú en diferentes tamaños yo les dejo ese vídeo por acá arriba por si tú quieres recrearlo porque está súper fácil y y y y y y y y para los pies de la cama pondré esta linda banca que le estuvimos haciendo una remodelación en el vídeo pasado también les dejo ese vídeo por acá y allí voy a poner una cobijita en color blanco y voy a poner amigos que ordené en una aplicación que se llama flip ordené esta bandeja que es de acrílico con la terminación de mármol no pesa tanto y trae sus dos manijas en color dorado con sus dos tornillos también para poderse poner en la parte de los lados esa bandeja la voy a poner aquí encima de la cobijita sobre la banca sobre la bandeja voy a poner una estructura de cerámica que tiene la forma de una parejita descarada sin cara y también pondré una base de las que habíamos puesto en la mesita de noche pero esta vez con el jarroncito transparente y con unas tiritas doradas para ponerle una velita eléctrica me encantan estas decoraciones con bandejas porque la puedes poner en el lugar que tú quieras no sólo en la banca sino encima de la cama también o si no en una mesita para ese rinconcito de allá no quiero que quede solo pero si vamos a hacer un día igual rapidito y mi esposo me hizo esta base que tenemos el paso a paso aquí en el canal solamente voy a pintarla con pintura en aerosol en color dorado les dejo el vídeo al final de este porta macetas entonces ese lo voy a poner exactamente ahí en esa esquina para que le dé un poquito de vida con esta maceta que me encantó porque tiene la figura geométrica así de esas que se están usando ahora muy económica amigos para que 10 dólares es de plástico para poner allí esta planta que es artificial y esta la encontré en una tienda china aquí en miami que se llama silk mark yo les dejo la dirección aquí abajo por si tú quieres recrearlo porque estas plantitas a veces son más costosas que las reales ya le puse un poquitito de piedras alrededor para darle peso y también un poquitito de ramitas o como musgo artificial en la parte del tallo porque esta plantita así con la base y todo las vi en home goods muy preciosas pero cuestan de 79 a 140 150 dólares y yo sólo pagué 30 dólares por todo por último la decoración aquí en la cajonera y allí pondré estos jarrones redondos en color verde son dos de ellos y a un ladito voy a poner esta bandeja que también la creamos aquí en el canal con unas plantitas para que le den aún más acento por último quiero enseñarles esto que esto es un mist una colección de la marca el que trae tres botellitas en spray una es de manzanilla la otra de lavanda y esta que estoy usando ahora es de eucalipto y este perfumito es para las telas precisamente me encanta ponérsela así en el edredón incluso lo puedes poner también en cualquier tipo de tela los cojines o si no también en las cortinas no mancha las telas pero si deja un olor fragante delicioso bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que le han gustado las ideas los colores el ambiente se siente súper acogedor así es de que bendiciones a todos aquí recuerden que tengo en el canal diferentes formas de cómo decorar las habitaciones de la sala el comedor bueno aquí te puedes inspirar mucho en el canal así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao e e e e e e e e e